... Parece ser que por la lluvia vamos a tener problemas con la señal del internet, pero esperamos en Dios, Diosacito. Pero bueno, danos este chancecito. Danos este chancecito. Vamos a ver si nuestro Control Master, y escúchame que lo haga en vivo, me manda un link para yo mandárselo a nuestro invitado, para entonces hacerlo por otra vía, desde que tú lo tengas conexión, hacerlo por la otra vía, por el screener, porque necesitamos urgente comunicarme con este invitado, urgente. Decíamos, decíamos que era necesario... Ok, excelente. Ok. Ok. Nos damos un momentito y escúchame, porque esto es televisión casera. No estamos en... La control ya se le estamos mandando. Ok. Y ya le escúchame, ¿no? Digo, esto es mi casa. Ok. Ok. Le llamarán desde el canal, y le conectarán, y le entramos en comunicación de inmediato. Ya le llamarán del canal. Yo les envié el contacto. Es decir, que es muy importante la fuente. Y le comentaba, en principio, le comentaba, de la información. Hemos recibido la información de que... Hemos recibido la información de la extensión del toque de queda. Se está hablando. Se está hablando. Te envié el contacto, por favor, desde que conecte. Hazme la seña, por favor. Se está hablando de la extensión del periodo de emergencia y del toque de queda en igual condición. Según las informaciones que hemos tenido, no oficiales, no oficiales porque no tenemos el reporte, ha habido mucho problema en el inicio del gobierno, que sabemos que eso se tiene que arreglar, porque ya el ministro Marchena, pues, se encargó de crear un perfil de comunicación muy efectiva. Y yo sé que tarde o temprano esta corriente política que dirige a Luisa Binadere, la parte de la comunicación, va a tener que retomar esos canales de la horizontalidad de la información para que nos llegue a tiempo a todos. Por ejemplo, yo recibía la información al mismo tiempo que la recibía en el listín diario, que la recibía en el periódico O, que la recibía en el telemicro, que la recibían todos los medios. Y yo la recibía al mismo tiempo, porque estábamos en el mismo banco de informaciones, fluían las informaciones. Ahora, dejemos de entenderlo, que hay un nuevo gobierno, un nuevo estilo, y yo sé que la respetar. Pero esperamos en Dios que la horizontalidad, pues, se mantenga. Este... No es para menos. Se necesita urgente, urgente, que... Se necesita urgente que necesariamente se implementen esas medidas, se fortalezcan esas medidas, porque de verdad, los que andamos en la calle sabemos. Por ejemplo, ayer yo estaba en las terrenas trabajando, y yo no vi Macarilla. A mí nadie me recibió con Macarilla. Hoy estaba por Aroma de Tenares. A mí nadie me recibió con Macarilla. Donde quiera que usted llegue, nadie tiene Macarilla. No hay COVID. Y cada día están aumentando más el número de contagiados. Cada día están aumentando más. Gracias a Dios, la letalidad, la letalidad ha disminuido, producto de la pericia que han desarrollado los médicos. Los médicos, también el declive natural de los virus, que tienden a ir, pues, disminuyendo su intensidad, y esto nos es favorable. Ahora bien, no podemos seguir jugando con el azar. Vamos a disciplinarlo. Impongan la medida que tengan que imponer. Si tienen que poner un toque de queda mayor y ser más drásticos, que lo hagan. Para eso son las autoridades y para eso fueron electas por el pueblo. Y ellos saben lo que tienen que hacer y el pueblo debe de ser disciplinado. Nosotros tenemos un invitado muy importante, como todos nuestros invitados. Y hay un asunto técnico que debemos resolver. Ustedes no se muevan, que en breves instantes lo tendremos con nosotros en una importante conversación. Mientras tanto, le vamos a poner unos consejos comerciales para que ustedes se orienten hacia dónde debe leer su consumo, hacia dónde ustedes deben ir, donde hay seguridad. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.